En el final de Simplemente Corrientes le recordamos que como todos los 13 rezamos por el eterno descanso del alma de Valeria. En este mes de enero la misa se realizará a las 19 horas en la Iglesia Santa Rita. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y por supuesto todas las oraciones elevadas por el eterno descanso de su alma. Final final de Simplemente Corrientes, de este anuario de Simplemente Corrientes que esperamos hayan disfrutado este capítulo 1. En el próximo programa, si Dios lo permite, volvemos con el capítulo 2. Simplemente Corrientes, de este anuario de Simplemente Corrientes.